De hecho te tengo una pregunta, según ella es muy mexicana y habla mucho español. Según la prensa brasileña que te vieron en una foto con Madonna. Ah, sí, qué susto Dios, pensé que algo era así, ¿y esta? ¿Y esta de dónde me salió? Según la prensa brasileña y yo acá, ay Dios, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Sí, yo estaba en el estudio con Madonna y fue... Nada más con Madonna. Sí, fue una experiencia increíble que yo soy agradecida por toda mi vida. Ella es una persona mil, una reina, me encantó, sí. ¿Sí se portó buena onda contigo? Tiene caballos, también le gustan los animales. Sí, ella es total buena onda, imagínate, ella es total. Ella es, no es... ¿No te tiró la onda? Uy, Anita, ¿no? No. Anita, qué bonitas tus nalguitas. Anita, Anita, qué bonitas tus nalguitas. ¿Y si es como profesional, si te respeta cuando graban y todo o es yo mis huevos? O sea, yo hago lo... aquí se hace lo que yo digo. No, ella es... Dios, es una perfección, es una perfección en todo, en todo. Yo aprendí mucho, el día que yo estuve con ella fue un día de aprendizado total. ¿Por qué? ¿Qué te enseñó? Ay, todo, desde la vida hasta trabajo, hasta todo, todo, todo. Verla, trabajar, verla, hablar, es un aprendizado muy grande. ¿Tienes alguna otra pregunta para Anita desde Brasil? ¿Tú que vienes desde...? ¿De brasileña a brasileña? ¿De reportera? De reportera no. A ver, ¿cuándo vas? ¿Cuándo regresas a casa? ¿Cuándo regresas a casa? Te traduzco. Después de mañana yo vuelvo a mi casa, estoy contando las horas que estoy extrañando mucho, mucho, mucho. Y lo primero que vas a hacer, además de abrazar a tu mamá, que no es como mi abrazo, ¿qué vas a hacer? Mis perros, seguramente, abrazar a mis perros. ¿Una comida en especial que vas a correr a comprar o comer? Feijón, frijoles brasileños. Ay, una feijoadinha, ¿eh? Sí, una... Una caipirinha, o sei lá lo que sea, ¿no? Una feijoada. Una maipim frito. Es que... Ay, gustosa, ¿eh? Picha maconera. Yo estoy... Hijos de Lichinguini. Monsejá. Me quieren pintillir. Quien se pintillís. Me vale miedo. A la puta, poja. Quien diríamos... ¿Qué es? Olhe las cosas que instilo para Monsejá. Olhe yo. Eso me enseñó mi maestra Chuchú. ¿Qué dije? ¿Sabes lo que significa eso? No. No. ¿Sabes qué? No, y tampoco lo vas a traducir. ¿Ven mis amistades brasileñas lo que me enseñan? Mi poco portugués que sé hablar, avergüenzo a los demás. ¡Ven mis amistades! 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 CC por Antarctica Films Argentina